Aquí comienza Impacto, el magazine de la familia y el transporte, Impacto, donde usted es el protagonista. Dos al pecho y uno arriba, saludo moteros, somos un poder en contra de los poderosos que abusan del poder. Soy José Velázquez, me acompaña el control máster de emisión, Carlos Bedoya en las redes sociales, Daniel Felipe Alvarado Velázquez. Y el Dios Todopoderoso que guía nuestros pasos para presentarles a ustedes las noticias judiciales más importantes de Colombia, de Santander y el área metropolitana de Bucaramanga. Aquí están los titulares de las noticias más importantes del día en Colombia. Aquí nos encontramos en la cuna de la mística, de la milicia, en las alas doradas, donde crecía... En Tolemágrida, el comandante del ejército de Colombia, General Zapateiro, y el comandante del ejército del sur de los Estados Unidos, Daniel R. Rawal, se preparan para el ejercicio estratégico multinacional. El general Zapateiro se vistió de paracaidista y le dijo a sus soldados, síganme, cuando saltó al vacío. En Bucaramanga, la policía capturó a los seis asesinos de Doña Yamile, de 65 años, que vendían licor en el barrio El Milagro, cerca del Girardot, y los dejaba entrar a tomar a su propia casa. Pero ella acostumbraba a cerrar la puerta cuando ya estaba con llave y se acostaba a dormir. A las cuatro de la mañana quisieron salir, pero quisieron robarle lo producido del día y mataron a Doña M. de una apuñalada en el cuello que le perforó la vena a Horta y la mandó para el más allá. En Medellín, llevada por la traba, esta joven se subió a un árbol, porque tal vez la marihuana la hacía volar más allá de lo que podía. Se colgó luego de los cables de la luz y comenzó a balancearse hasta que cayó gravemente herida. En Barranca Bermeja, en el retén, atracadores mataron a Alirio Ciza Jaime de San Vicente de Chucurí, que acababa de retirar un dinero que llevaba para pagarle a sus trabajadores y en este sector lo asesinaron. En Barranca Bermeja, en Medellín, en Motorratas atracaron a una mujer, pero los motociclistas y la misma comunidad los tumbó de la moto, pero cuando les estaban dando un tratamiento comunitario como se merecían, los salvó la policía. En Bucaramanga, como vendiendo dulces en la puerta de una escuela, se ven los jíbaros en la calle 31 con carrera 17 sin control de la policía, a plena luz del día y a la vista de todo el mundo que se da cuenta, menos los policías del CAI Centenario y los del Cuadrante. En Medellín, otra vez capturaron al rata alias El Flaco, de la banda Terranoa, que aprovecha para abrir vitrinas, el que está de camisa de rayas a la izquierda, abre vitrinas con la banda que los está protegiendo, que están ahí en la parte de adelante tapándolo, para que los empleados y los clientes no se den cuenta, mientras saca celulares al piso y se los roba. Lo han capturado 29 veces. En Bucaramanga, ¿cómo ven ustedes los abusos de estos señores de las ambulancias? Aquí, peleándose como chulos carroñeros por ir a recoger un herido de los que le pagan al sistema de ambulancias y a ellos le dan propina en las clínicas, se metieron en contravía arriesgando la vida de otros conductores por plena luz del día sin que hubiera un solo policía de tránsito o agente de tránsito que los parara para que evitaran una tragedia. ¿Salvan vidas o causan muertes estos malditos miserables? Estamos aquí con el capítulo Lama Ocaña para iniciar el recorrido de Lama Hierro. Once Reces, punto de partida. Estamos con Suiza Costa. Franci Bayona. Jaime Velázquez. Tobía Santiago. Léon Ramírez. Pacheco. La vía a Medellín, Sabana de Torre, La Lizama. Falleció Tobía Rafael Anzantiago Albernia. Un motociclista que con esa moto bistrón, al parecer, le gustaba correr demasiado. Le pegó a unos conos en una vía donde estaba una bifurcación para el sector de La Lizama, para ir para Bogotá, Medellín o para ir hacia Barranca Bermeca. Y fue ahí cuando venía un camión de frente que lo mató. A veces, hacia Medellín. En Girón, al parecer, manos criminales fueron las causantes de este incendio de una fábrica de muebles que fue consumida totalmente por las llamas a pesar de los angustiosos momentos en que vivieron los vecinos de esa fábrica de muebles por apagar las llamas con extintores, con mangueras y baldes. En Salamina, vía Pácora, departamento de Caldas, se confirman cinco personas resultaron muertas y quince heridas en un accidente de tránsito en un bus que cayó a un abismo en la curva de San Lorenzo, en la vereda Rugano, del municipio de Salamina, departamento de Caldas. Esto es en la vía de Bucaramanga hacia el Picacho. ¿Cómo ven estas bellezas de tractomulas? Que mientras una tractomula se abre, la otra quiere adelantarla como sea, poniendo en riesgo la vida de otros conductores de vehículos que vienen en sentido contrario bajando hacia Bucaramanga. Y aquí es donde uno dice, los policías de tránsito están para qué? ¿Para adorno, para estorbo o solo para joderse los retenes a los motociclistas, conductores de otros vehículos cuando de pronto no llevan bien los documentos? Pero, ¿qué más importante, unos documentos o salvar la vida de las personas que ponen en riesgo estos miserables? En Bogotá, pónganme el otro video donde el momento de la explosión, donde quedó destruida prácticamente esta vivienda, no, otro video anterior, ese no lo pasemos, en donde se destruyó una vivienda, luego de una explosión por acumulación de gases, según lo que dijeron los miembros del Cuerpo de Bomberos de la Capital de la República, una mujer resultó gravemente herida. En Ocaña, la policía capturó a esta mujer, que dentro de su vagina y el ano, llevaba marihuana y cocaína para meterla a la cárcel, pero los guardias del INPEC llamaron a la policía, a la Sijín, que de inmediato le leyeron los derechos de capturado y la mandaron para donde ella quería estar, en la cárcel, Ibará. En Bucaramanga, narco encomienda con 100 kilos de marihuana encaletada en plantas eléctricas, fue enviada desde el departamento del Huila hasta la capital santandereana, en donde la perrita Shasha de antinarcóticos logró detectar la droga, y fue así como se presentó esta incautación, y donde se quedaron los burros, que consumen vicio con ganas de fumarse esa marihuanita. Miren señores, buenas tardes, si ve la obra maestra, acá en los reductores de natura, anillo vía lunática. En Florida Blanca, este es el trancón que se presenta, después de la autopista, o del intercambiador Reina de la Paz, hacia Girón, en donde como se observa, los reductores de velocidad, dizque para evitar accidentes, se están generando más accidentes, porque cuando un vehículo frena para no pasarse el reductor, otro que va por detrás le pega y el daño, o el perdón, la cura resultó peor que la enfermedad. En Ocaña, así fue, como le dieron el último adiós, a este motociclista de alto cilindraje, que en la vía a Ocaña, perdón, en la vía a Ocaña, Medellín, resultó muerto, cuando iba con sus compañeros, a un encuentro de motos custom, y alto cilindraje, en la capital antioqueña. Ford Plus, Santanderiana de Cascos y Chipichap, en la casa del motociclista, importadores directos y fabricantes, de las marcas Zafeti y Dimar, además contamos, con una amplia variedad en cascos, tenemos todo en accesorios y lujos, para motociclistas, solicite su crédito fácil, y con aprobación en 15 minutos. Ford Plus, Santanderiana de Cascos y Chipichap, en la casa del motociclista, les esperamos en nuestro outlet, y en los puntos de venta, estamos en la carrera 18, con 48 esquina, la Concordia Bucaramanga. Seguimos con el desarrollo, de las más importantes noticias del día, en Colombia, que el impacto, les agradecemos mucho, que es lo que deben hacer, por favor, que compartan, ¿por qué? porque las personas que más compartan, en esta semana, no hoy, sino que veamos el acumulado, de las veces que han compartido, esta semana, van a almorzar por cuenta de impacto, y del restaurante, mi viejo sazón, una del delicioso plato, de la comida típica santandereana, en la carrera 22, con 49, ahí frente al parque de la Concordia, así es de que, si usted, es una de esas personas, que comparte más veces, la página impacto, le da me gusta, y más la comparte, las publicaciones, con toda seguridad, que esta semana, volverá a almorzar, por cuenta de nosotros. Vamos a presentarte, la noticia más importante del día, el, búsqueme la foto, del comandante del ejército, del general Zapateiro, donde está con el comandante, del comando sur, del ejército, de los Estados Unidos, antes de iniciar el salto, de paracaidismo, en las maniobras tácticas, de entrenamiento, que estaban haciendo, para la toma de un aeropuerto, maniobras, para guardar la seguridad nacional, pero con toda seguridad, que esto es, para, entrenarse, cómo caerle a Maduro, cómo caerle a los aeropuertos, aquí está, aquí está, el general, Eduardo Enrique Zapateiro, Altamiranda, con el señor general, Daniel R. Warrat, que se prepara, para el ejercicio, estratégico multinacional, que hoy dijo, el general Zapateiro, y ahora, en capa, le vamos a poner, cómo es que caen, los paracaidistas, en la toma de ese aeropuerto, general Zapateiro, buenas noches, aquí nos encontramos, en la cuna de la mística, de la milicia, en las alas doradas, donde crecí, desde pequeño teniente, hice el curso de paracaidismo, en el año 89, estando en la agrupación, de fuerzas especiales, y hoy, después de 35 años, aquí nos encontramos, otra vez, enfrentando el desafío, de lanzarme al abismo, sin saber, qué nos va a pasar, pero estamos seguros, que este curso, de paracaidismo militar, es tan técnico, que aplicamos, y nada más, se le olvida a uno, lo que tenemos que hacer, antes, durante, y después del salto, entonces, a todos los soldados, que se encuentran acantonados, en el fuerte militar, de Tolimaida, este fuerte, que nos acoge, y nos fortalece, la disciplina, el espíritu de cuerpo, la cohesión, de la fuerza, decirles, que hoy, por parte de su comandante, del ejército, reciban un fuerte abrazo, un gran cariño, mi afecto total, para todos ustedes, su familia, soldados, son ustedes, los constructores, los que estamos obligados hoy, a sacar al país adelante, decirles, que somos los colombianos, más, más comprometidos, con el pueblo colombiano, decirles, que los quiero mucho, su comandante, el ejército, los ama, como un soldado, ama a sus soldados, ajúa, ajúa, general Zapateiro, ajúa, que es, ajúa, es un grito de guerra, de los espartanos, de las famosas, novelas épicas, o historia épica, cuando los espartanos, que era un pequeño grupito, de guerreros, pero valientes, comprometidos con la batalla, lograron derrotar, grandes ejércitos, eso es lo que hace, el general Zapateiro, que fue el hombre, que liberó a Ingrid Betancur, a los dos norteamericanos, que estaban secuestrados, por las FARC, a los militares, bajo la operación, Camaleón, se acuerda, que se hicieron pasar, por miembros, de la Cruz Roja Internacional, y al tal Cejas, lo capturaron, y lograron rescatar, sin disparar, un solo tiro, a esa gran operación, por eso, el general Zapateiro, fue designado, por el presidente Duque, como comandante general, del ejército, habiendo generales, más antiguos, de mayor rango, que él, pero el general Zapateiro, de grandes capacidades, expresión, Tilo, y lo quiere mucho, y lo mismo, el señor comandante, en jefe de la Fuerza Militaria, de Colombia, el presidente de la República, Iván Duque Márquez, vamos con noticias, noticias, que son en Bucaramanga, seis personas, se metieron a beber, el fin de semana, en una casa, del barrio, el milagro de Dios, que nombre tan feo, tan bonito, perdón, para ese barrio, tan la forma, como están describiendo, esta masacre, porque hay personas buenas, en ese barrio, pero en ese barrio, milagro de Dios, estos seis sujetos, se metieron a beber, en la casa, de una señora, tenemos la foto, de la señora, la foto, donde está, enmascarada, con la cintica, del par descanse, gracias al cartel, estos sujetos, la señora, acostumbraba, a vender bebidas, embriagantes, todos ellos, son residentes, en el barrio, el milagro de Dios, ahí cerca, al barrio, Gilardot, esta señora, de 65 años, vendía bebidas, embriagantes, en su casa, dejaba entrar a la gente, a ver en su casa, y se quedaban, amañados bebiendo, ella se acostaba a dormir, pero antes de dormirse, y acostarse, le echaba seguro, a las puertas, y trancaba, resulta, que estos sujetos, sabían que la señora, había guardado plata, y querían beberse todo, y como la señora, tal vez se dio cuenta, cuando la estaban robando, pues, le pegaron, con un cuchillo, le pegaron una puñalada, en el cuello, y le cortaron la vena aorta, eso ocurrió, a las 4 de la mañana, y a las 6 de la mañana, la gente llamó, a la policía, y la policía, de inmediato, se acercó, y capturó, a estos 6 delincuentes, que no hallaban, por donde salir de la casa, y por eso, lograron capturarlos, a todos, los asesinos, de la señora, como se llamaba, la señora Yamile, de 65 años, señor general, ¿cómo fue la captura, de estos delincuentes? El día de ayer, hacia las 4 y 40 de la mañana, nuestras patrullas, de vigilancia, fueron alertadas, por requerimiento ciudadano, y logramos, la aprehensión, de 6 ciudadanos, en este momento, son indiciados, y son materia de investigación, por parte de la fiscalía, en el marco, de un interrogatorio, decirles a ustedes, que esta mujer, se encontró, al interior de una residencia, al parecer, vendía bebidas embriagantes, y a puerta cerrada, se desconocen, los móviles específicos, que son materia de investigación, pero que, se ocasiona la muerte, a esta mujer, de 65 años, la policía nacional, sigue, tras las pistas importantes, en materia de investigación, en asocio, con la fiscalía, y el instituto, de medicina legal. Bueno, muy bien, por el comandante, de la policía metropolitana, de Bucaramanga, por ese espectacular operativo, en donde dieron captura, a estos sujetos, y bien por la comunidad, del barrio, el milagro de Dios, un barrio, de gente trabajadora, pero que lamentablemente, nos faltan los chirretes, los drogadictos, los borrachos, que quieren seguir haciendo, de las suyas, y por eso, la policía metropolitana, de Bucaramanga, un buen recaudo, y bien por el general, Luis Ernesto, porque hizo, una muy buena operación, disculpenme, que era que estaba mirando, la lámpara de él, es una excelente operación, si tiene razón, me perdí, con el fin de semana, en el barrio Café Madrid, en donde algunos bebederos, del barrio, están acondicionados, supuestamente son bebederos, pero son prostíbulos, en donde muchas mujeres venezolanas, están ofreciendo sus cuerpos, en la prostitución, y en donde también, se están presentando, para el consumo de drogas, para el consumo, de otras sustancias, por eso el general, Luis Ernesto, hizo un efectivo trabajo, para, poner a buen recaudo, a estos delincuentes, en el centro de Ucaramanga, también hicieron varios operativos, y en los próximos días, se realizarán otros operativos, en Girón, para capturar, una banda de delincuentes, que están sembrando, el terror, en esta región, vamos con más noticias, noticias que son, en Medellín, miren esta señorita, o esta muchacha, no se sabe si señorita, sí, pero esta muchacha, llevada por la traba, ¿qué hizo esta muchacha? se subió a un árbol, quizá quiso volar, porque la marihuana, la puso a volar, más de lo que esperaba, entonces, se le hizo fácil, colgarse de las cuerdas, de alta tensión, o de las cuerdas, de energía, que están forradas, por cable, lógicamente, para evitar, que los árboles, al rozar las ramas, pues, cause algún tipo, de choque, los llamaron a los bomberos, llegaron los bomberos, llegó la policía, no hallaban como hacer, no habían por donde subirse, la muchacha amenazaba, con lanzarse, que si se lanzaba, bueno, se sostuvo bastante rato ahí, hasta que, llegaron los bomberos, la muchacha no aguantó más, porque ningún cuerpo, por más traba que tenga, aguanta, esto ocurrió, en el barrio, bueno, en uno de los barrios de Medellín, y lamentablemente, la muchacha, ya no aguantó más, los policías, trataban, a hacer gente de esfuerzo, de que no se soltara, mientras llegaban los bomberos, con las camillas, y en fin, lo que podían, pero al final, la muchacha no aguantó, cayó, y resultó gravemente herida, cayó, no se soltó, porque ella quería volar, tenaz, tenaz esa caída, ahora va a pasar esa caída, vea, ella quería volar, y abrió los brazos, y las piernas, para volar, y vea, voló, pero hacia la raíz, de las ramas del árbol, y quedó con alguna fractura, especialmente, algunas costillas, y algunos miembros inferiores, de lo que resultó bastante, la clínica, los padres de familia, cuando, no le dan fuete, a sus hijos, padres de familia, que son alcahuetes, y discúlpenme, me pare Calitos, padres de familia, que sus hijos, llegan a la casa, con cosas, y no le revisan, los bolsos, del colegio, no le revisan, la lonchera, no le revisan, los bolsitos, de donde guardan, los lápices, no le revisan, las correas del morral, porque están siendo utilizados, hay que rescatarlos, a tiempo, cuando niños, porque le están induciendo, a la droga, después los vuelven consumidores, para mantenerlos como esclavos, y vender, ponerlos a vender vicio, o a consumir, y que se roben cosas de la casa, eso es falta de papás, esta muchacha, no es culpa de ella tanto, porque ella es víctima, de esas, de esa falta de cuidado, y la falta de tolerancia, y de fuete, no joda, porque si yo no hubiera, a mí no me hubieran corregido, yo sería un tipo malo, yo cuando niño, era muy hiperactivo, y mi papá me dio fuete, y hoy día le agradezco, todas esas, nalgas que me dejó, echando sangre mi papá, porque me daban con un fuete, eso de, de vaca, el cuero de vaca, de tres tiras, y papá le pegaba uno, uno o dos fuetazos, pero con eso tenía uno, para no, volver a hacer las vainas, y gracias a Dios, mi papito hoy día, para mí es un santo, es una bendición, porque los hermanos, papá nos corrigió, nos llevó muy bien, que bendición, tener un padre así, y por eso ustedes, no tengan miedo, de que los van a demandar, por violencia intrafamiliar, no, a los hijos, hay que corregirlos, con ejemplo, primero que todo, llevándolos a la iglesia, enseñándoles la palabra de Dios, desde muy pequeños, para que usted no tenga, que corregirlos, desde el día de mañana, pero como dice, la palabra de Dios, el que atiende, no recuerdo, el pasaje bíblico, pero, que la corrección del Señor, y hay que corregir al hijo, a tiempo, pero se me olvidó, discúlpenme ustedes, que con tanta vaina, se me olvidó, no me preparé bien, pero ya me he preparado, en lo que sí preparan, un rico, un pollo allá, en Delipollo, en la calle 45, cuadra y media, antes de llegar, a la iglesia, de Campohermoso, Delipollo, pollo asado, pollo de la bróster, pollo súper delicioso, para que usted disfrute, y no se le olvide, que también en Delipollo, hay almuerzos, con carne asada, almuerzos con mojarra, almuerzos con pernil de cerdo, todo delicioso, el pollo asado, vale 14,999, y la pechuga, perdón, la pechuga, que estamos hablando, el pollo de la bróster, vale 17,999, estoy más trabado, que una gallina, creando patos, bueno, quienes están compartiendo, necesitamos que compartan, porque van muy poquitas veces compartido, si usted comparte, vamos a almorzar el domingo, en el restaurante, Mi Viejo Sazón, el domingo van a tener, van a estar autorizados, sábado o domingo, para que vayan al restaurante, Mi Viejo Sazón, frente al Parque de la Concordia, por un almuerzo, para dos personas, para que si usted es el esposo, o usted es la esposa, vayan y lleven a su esposo, o a su esposo, allá al restaurante, Mi Viejo Sazón, por cuenta de impacto, pero para eso, son las personas, que más haya compartido, durante toda la semana, Carlitos, ya tenemos la forma, como contabilizar, a los televidentes, que más han compartido, todavía no, todavía no, no se encontró la aplicación, bueno, pero yo le agradezco, a ver si en el fin de semana, usted me ayuda a contabilizar, quienes son los que más han compartido, en su página, su prometida, que es una mujer también, de Dios, y muy trabajadora, le agradecemos, que nos colaboren en ese tema, para que no deje solo al marido, haciendo las cuentas, seguimos con más noticias, noticias, noticias que son, en la ciudad de Barranca Bermeja, en el retén, el sitio del retén, de salida a Barranca Bermeja, aquí mismo, mataron a un señor, a un comerciante, de San Vicente de Chucuría, un finquero, perdón, a un cultivador de palma, que había retirado, una plata el viernes, para pagarle a sus empleados, el trabajo de la semana, pero infortunadamente, delincuentes en moto, se le acercaron, lo bajaron del vehículo, dicen las autoridades, y lo asesinaron a tiros, cuando él lo puso resistencia, a hacer, a que le robaras, la platica que llevaba, para pagarle, a los obreros, de su finca, donde cultivaba, palma de aceite. Las unidades técnicas, del oriente, te preparan para el futuro, como técnico laboral, en atención a la primera infancia, seguridad ocupacional, mercadeo y ventas, contabilidad y finanzas, y como asistente administrativo, llámanos al 657-3757, Avenida González Valencia, Carrera 27A, número 5136, segundo piso. Seguimos en impacto, dos al pecho y uno arriba, trabajo si hay, pero hay que estudiar, vaya a las unidades técnicas del oriente, o pregunte, diga que va a haber parte de impacto, las unidades técnicas del oriente quedan, donde converge la avenida González Valencia, con la Carrera 27, ahí está la vivienda, detrás de la vivienda, quedan las unidades técnicas del oriente, pero es mejor que usted, si quiere, llame a este número, que Carlos les pone ahí en la pantalla, al 657, ¿cuál es el número que coloca al final usted? Ahí al final, donde está la, 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 la clajeta, el 657-3757, para las matrículas, no espere a que le coge el día, allá le paga, usted puede pagar, perdón, la matrícula, o el semestre, lo puede pagar semanalmente, mensual, no de un solo totazo, si usted no quiere pagar de un solo totazo, pues lo paga, pero, si no lo puede pagar de esa manera, allá en las unidades técnicas del oriente, UTO, avenida González Valencia, con calle 51, en toda la esquina, para que usted, pueda estudiar, y en seis meses, cuando ya esté, capacitado, o preparado, usted consiga trabajo, para que haga las prácticas, y las prácticas se las pagan, es lo que dijo don Oscar allí, de unidades técnicas del oriente, vamos con noticias, esta noticia que le voy a mostrar, es en la ciudad de Medellín, en moto, unos ratas atracaron a una señora, la robaron, pero unos motociclistas, se dieron cuenta, inmediatamente los siguieron, los tumbaron de la moto, y la misma comunidad, y los motociclistas, las cascaban, pero con casco, o sea, cascada con cascos, una cascada de raca, pero llegó la policía, lo salvó, escuchemos aquí, lo que dice la comunidad, desde el comienzo del video, otra vez, por favor. En la óptica ojos 2020, si necesitas examen visual, es totalmente gratis, además, por tan solo 40 mil pesos, llevas contigo, montura, lente formulado, estuche, paño limpiador, y como si fuera poco, un año de garantía, óptica ojos 2020, como no somos los únicos, decidimos ser los mejores. Seguimos con noticias, aquí en Impacto, saludo notero, para más televidentes, que están sintonizándonos, a esta hora, esta noticia, que le voy a presentar, es en la ciudad de Bucaramanga, increíble, que en el centro de Bucaramanga, en las narices de los policías, sobre todo los del cuadrante, en CAI Centenario, y teniendo cámaras, la policía, las que maneja las cámaras, de seguridad, no se ven cuenta, cómo es que venden, como vendiendo dulces, mire, venden, como vendiendo dulces, en una puerta de un colegio, de una guardería, vea, cantidad de, vea, de jíbaros, de churretes, comprando drogas, todo el mundo compra, calle 31, bajando una cuadra, media cuadra, ahí del Parque Centenario, entre carreras, 18 a la 16, qué cantidad, vea usted, eso parece una feria, parece una promoción del dulce, parece una feria del dulce, vea, increíble, esperamos que la policía, ya haga un buen trabajo, y en los próximos días, pues se realicen operativos, porque el general Vázquez Prada, hizo una limpieza, pero no fue suficiente, faltaron muchos más, hay muchos negocios, y sobre todo muchos venezolanos, que están vendiendo vicio, en las calles, venezolanos que, como ya la gente, casi no les está dando plata, por la cantidad de barbaridades, que están haciendo en Colombia, pues la gente ya casi, no les está dando trabajo, ni dando monedas, ni nada, entonces, se están dedicando, a vender vicio, en las calles de Bucaramanga, grabando el problema, esperamos que el general, haga algo, sobre precisamente, este tema, vamos con más noticias, el mono mono, las comidas más ricas, las comidas rápidas, deliciosas, en la avenida Eduardo Santos, 2877, una cuadra más arriba del Sena, subiendo a mano izquierda, antes de llegar a la glorieta del estadio, está este señor, con este gran negocio bonito, donde consigue, no solamente pizza, pollo frito, sino también consiguen hamburguesas, consiguen papas locas, bueno, de todo lo rico, de las comidas rápidas, donde el mono mono, ya pídalas a domicilio, al 635, 1125, saludos, mono Aristóbulo, y a sus esposas, y a sus hijitos, que nos están sintonizando, vamos con otra noticia, en Medellín, como, una banda de ratas, alias, en la que participaría el flaco, miren lo que hacen, en plena ciudad de Medellín, en pleno sector del poblado, llegan a los negocios, donde venden celulares, uno que es experto, en abrir el flaco, el que está de camisa de rayas, si quiere para el video, un momentico ahí, o bueno, déjelo rodar, no importa, el de camisa de rayas, que se ve ahí, a la izquierda, está abriendo la vitrina, tiene una habilidad, el otro, se para allá, la entrada, se paran 12, la entrada del negocio, luego otros tres, esto que está aquí, la vieja que está ahí, el otro tipo que está ahí, tres se paran adelante para tapar, y roban, se capturaron a toda la banda esa, pero los dejan los jueces de control de garantía, los dejan libres, estamos jodidos, con esta porquería de justicia, este rata, como ustedes se dan cuenta, robó con toda esa banda, y este rata más o menos, lleva unas 29 anotaciones, o sea, lo han capturado 29 veces, se vea, roba el rata, sale de uno, luego sale el otro, luego sale el otro, sale el otro, sale el otro, lo han capturado 29 veces, robando, en todos los negocios, de la ciudad de Medellín, 29 anotaciones, que tiene alias, el flaco, pertenece como les decía, a una banda criminal, o a una banda delincuente, llamada la Terranova, que se aprovecha, para abrir vitrinas, y robar, increíble, 29 veces capturado y libre, y otra vez lo volvieron a capturar, y seguro que ya está libre. restaurante mi viejo sazón, disfruta de nuestro variado menú, en un cómodo ambiente familiar, degustando nuestros platos corrientes, y especialidades santandereanas, ven, y disfruta, nuestro sazón de hogar, visítanos, Carrera 22, número 4905, La Concordia, frente al parque, domicilios al 685 1588, los esperamos. Saludo, motero, para los televidentes, que salen en la sintonía, bueno, yo tengo que decir algo aquí, al respecto, de la propuesta, de los señores de Contrauzán, con respecto a la prohibición, de parrillero, a mí, me duele, porque yo, puedo andar con parrillero, debido a la condición, de periodista, y de persona protegida, por el Estado, yo puedo andar, por el carril exclusivo, de Metrolínea, si quiero, yo puedo andar, en prohibición, de motos, después de las 12 de la noche, los fines de semana, no tengo ninguna dificultad, no pueden sancionarme, no pueden inmovilizarme la moto, ni nada, pero a mí me duele, que a otros sí lo hagan, a mí me duele, que ahora vayan a prohibir, el parrillero, yo puedo llevar parrillero, en los días de prohibición, de parrillero, como sea, pero a mí me duele, que a otros, si somos 485 mil motociclistas, y solamente, 10 mil motopiratas, y por eso, nos van a fregar, al resto de la comunidad, pero como decía, ahí en la publicación, que tengo en la página de Facebook, para que ustedes la vean, en la página de impacto, José Velásquez, ustedes van a ver, que hice una publicación, sobre lo que dice Vanguardia, la propuesta de los señores, de Contrausán, compuesto por la, empresa oriental de transportes, por Transcolombia, por Unitranza, por Lusitania, por Metropolitana de Transportes, y por Transgiron, y Transpiedecuesta, pues todos ellos, propusieron que, para que el mejor, en sus renticas, su platica, y que sea eficiente el negocio, como les parece, que prohíbe el parrillero, pues muchos, inclusive motociclistas, me han dicho, José, no joda con eso, mejor quédense quietos, deja que prohíben el parrillero, van a decir que hacer una protesta, el fin de semana, José, pues deje que la hagan, la policía sabe, que eso es ilegal, y que tienen derecho a la protesta, sí, pero que es que, se quieren poner violentos, entonces, que la policía haga lo suyo, usted no se meta en eso, y yo lo estoy pensando, pero, a mí me duele, me duele, porque la gente de bien, que debe apoyarme, cuando son los comentarios, que hacen comentarios feos, y groseros, y ofensivos, por el Facebook, como un tipo, que está por ahí, que se llama, Ludmig Hull, pásenmelo por ahí, háganme el favor, un sujeto, que grosero, eso parece, que no tuviera mamá, y que la mamá, no fuera un ser humano, sino fuera una de esas, de cuatro patas, terrible, y eso, que el tipo, tiene esposa, y tiene hijas, tiene hijos, ya tengo la dirección, del tipo, los amigos, por favor, amigos de San Vicente, los desmovilizados, no lo vayan, déjenlo quieto, dejen que Dios, no se encargue de eso, porque ya me llamaron, para decir, Vía José, lo que está diciendo, este tipo, el tal, Ludmig Hull, por las redes sociales, que se identifica así, por ese no es el nombre de él, ya tenemos el celular, ya lo tenemos rastreado, ya sabe dónde vive, ya sabe dónde vive, es un pirata, es un tipo que, grosero, lo tiene ofendido a usted, y nos tiene ofendido a nosotros, porque el que se mete con usted, se mete con nosotros, me dijeron los amigos desmovilizados, pues mire, para que no les quede muy difícil, la tarea, porque ya ellos fueron los que, me mandaron esta foto, esta es la foto del tipo, que se la da de muy bravo, que se la da de muy jol, que se llama Ludmig Hull, por el apellido, este es el tipo, ofensivo, grosero, entre las redes sociales, con José Velásquez, y eso me la enviaron, los amigos desmovilizados, que son los que, si el tipo se pone muy salsa, y sigue jodiendo, lo van a tener, porque yo ya le tengo lista, la demanda penal, en la fiscalía, también para meterse, por el delito de injuria, por injuria, tengo los pantallazos, el tipo borró todo, pero le vamos a meter, meterlo de la responsabilidad, por las redes sociales, que eso no puede quedar así, de esa manera, y a todos los que son ofensivos, con José Velásquez, pues tenga, van a tener su tate quieto, vamos a ponerlos a pagar abogado, yo sé que cárcel no le van a dar, pero si lo van a poner a pagar multa, y van a tener un pendiente judicial, así es de que, va a que se mete conmigo, yo simplemente soy un periodista, que comunico, yo defiendo a la gente, yo defiendo, la prohibición de parrillero, pero con esta gentusa así, la misma gente es la que debe decirle, bueno, que es lo que le pasa con José Velásquez, porque por culpa de suya, José Velásquez no quiere defendernos, de la prohibición de parrillero, yo ya hablé con los alcaldes, del área metropolitana, hasta el momento no le ha llegado la propuesta, pero le van a llegar, y la están considerando seriamente, debido al incremento de la piratería, y a que el juez noveno administrativo oral, ya prácticamente, va a sancionar a los alcaldes, porque no están cumpliendo, con los operativos contra la piratería, pero dice que van a hacer otro convenio con la policía, ya está prorrogado por dos meses más, o sea, la policía si en este momento tiene facultades para seguir sancionando, lo van a prorrogar por otros seis meses, porque no van a hacer un nuevo contrato, sino prórroga, y entonces por esa razón, pues la policía de tránsito va a endurecer los controles, están esperando que, de la orden de Bogotá, para la llegada de más policías de tránsito del grupo CESIS. Vamos con noticias, noticias que son en, Bucaramanga, qué triste esta noticia, mal, pero bien, concejal Imen Andrés Beltrán, estas ambulancias que están abusando por la 27 a pleno mediodía, se metió en contravía, por el carril contrario, este miserable, la carrera 27 prácticamente, con calle 36, aquí nada más, donde antes que el que daba con tabaco, escuchemos lo que dice, bueno, concejal Imen Andrés Beltrán, ya va a hablar duro en el Consejo Bucaramanga, y no solamente va a hablar duro, va a proponer que se regulen las ambulancias y que se acabe, y yo le propuesto al señor concejal Imen Andrés Beltrán, de que solo sea la defensa civil, a través de las juntas, de que defensa civil de cada barrio, de cada municipio, a las que les den ambulancias, por parte de la alcaldía y con la gobernación, ya inclusive tengo cita con el gobernador de Santander, Mauricio Aguilar, para hablar con él, y para altearle también este tema, para que se ponga de acuerdo con los alcaldes de Florida Blanca, Piedecuesta, Girona y Bucaramanga, doten de ambulancias, y que sea la defensa civil, la Cruz Roja y los bomberos, con la ambulancia nueva, los que presten servicios para atención de heridos en accidentes de tránsito, o pacientes SOAT, y se les acabe esa maldita guerra del centavo que tienen estos carroñeros. Escuchemos el reporte de lo que dicen de este tipo, ¿ambulancia qué? Es la que dice ahí, escuchemos. En contravía por la 27, ¿cómo la ven? Sin plata para el SOAT, Lucía Telofía. No más filas, gana más tiempo, agenda tu cita ya, www.cdarevitec.com, es las reservas, o a través del WhatsApp, 318-353-9966, o ven hasta la autopista Palenque, Giron Santander. Revitec, revisión técnico-mecánica confiable. Saludos, motero, para César Robles, más conocido como Pito, presidente del Club Catrechimbas, para Arribio Mantilla, presidente de los renegados, mi amigo el abogado Carrero, se me olvidó el doctor Carrero, que está en la sintonía, muchas gracias, y en fuera, director del GAULA, y director del DAS, en Santander, que también nos está sintonizando. Coloquenme el video, porque voy a, de las noticias que hemos pasado, para que la gente haga un repaso, las noticias que hemos pasado en este momento, por si han llegado tarde a la sintonía, mientras vamos a saludar a los televidentes, que están compartiendo con nosotros, la publicación de Televisión Ciudadana de Impacto, de este noticiero, para que la compartan también. Voy a saludar a los televidentes, ¿quiénes son los que están compartiendo en este momento? En este momento, hay solamente 176 personas, que han compartido pendientes, para ir por un almuerzo, para dos personas, de parte de José Velázquez, y del restaurante Mi Viejo Sazón, en la carrera 22, con calle 50, frente al Parque de la Concordia. Voy a saludar a Humberto Vázquez, que ya reclamó almuerzo, en Mi Viejo Sazón, el pasado fin de semana. Humberto, bien hecho. Dice que se respeta duro, con toda esa rata. Bien, Humberto, bacano, por su apoyo. Caursón Almendrales, que también está compitiendo. John Jairo Cala León, que también es otro de los que más comparte. Doña Amparo Gómez, Humberto Vázquez, que es raca para compartir. Delsi Donela Reyes Cordero, que también está compartiendo, y compite por el almuerzo, para dos personas, el restaurante Mi Viejo Sazón, que son las personas, que más comparten impacto. Parece que se lo va a ganar de pronto otra vez. Bueno, una persona, ya les digo quién. Amparo Gómez, Jimmy Varela, que también está compartiendo bastante. John Jairo Cala León, Güero Mendoza, igualmente, Betty Barragán, Yolanda Mantilla Quiñones, Francisco José Rivera Arenales, igualmente, el periodista soy yo, Antonio Ortiz Jaime, que también está compartiendo, gracias, David Fabián Sánchez Carvajal, Edinson Nova, Cecilia Muñoz, que también fuerte, está compartiendo, Blanca Cáceres, Wilson Guarín Huérfano, que está compartiendo bastante, Wilson, bacano. Vamos a ver quién, en toda la semana, los que más compartan, en más grupos, sumándole los de cada día de la semana, pues son los que van a tener, el almuerzo para dos personas. Rosa Jaime, Rosa Romero, Rosalba Romero, la bella Rosalba, que está en la sintonía, y está compartiendo. Necesitamos que más personas, compartan más. La publicación es de impacto, para que sean acreedores, a este, gran almuerzo típico, en comida típica, en restaurante, en mi viejo Sazón. Vamos con noticias. Esta noticia, es lamentablemente, el fallecimiento de un amigo, de un gran ser humano, de un gran motociclista, de un gran mecánico, de la ciudad de Ocaña, que lamentablemente, falleció, en un accidente de tránsito. Escuchemos aquí, en el video, cuando él con sus compañeros, y después vamos a mirar el video, cuando fueron las honras fúnebres, con sus compañeros, mostraban, lo que estaban haciendo, y a dónde iban, que iban en la alizama, ese video al final, sobre qué era lo que hacían, y para dónde iban. Escuchemos. Estamos aquí, con el capítulo, Lama Ocaña, para iniciar, el recorrido, de Navayerro, 11 Reces, punto de partida, estamos, José Luisa Costa, Francia Bayona, Jaime Velásquez, Tobias Santiago, Leo Ramírez, Pacheco, y nuestras bellas, y el que le habla, John Jairo Mulford, las motos, y nuestras bellas máquinas, listos a iniciar el ruto, listos, 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 bueno señores, entonces arrancamos, desde la, Epa, hacia Medellín, Medellín, Epa, pero dónde va, una, 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 estamos aquí conectados, bueno, lamentablemente, coloquenme, el otro video anterior, primero un momentico, sí por favor, para que ustedes vean, el tercero que aparece ahí, después del video, después de que él se presenta, presenta a la señora, a esa señora que está ahí, adelante, un poquitico adelante, después va el señor de la cabeza blanca, que se llama Jaime Velásquez, presidente de los alistas de Ocaña, y él, 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 párenlo ahí, un momentico atrás, por favor, donde él, esa persona se llama Santiago Albernia, o en vida se llamaba Santiago Albernia, mecánico de profesión, esa persona, lamentablemente, fue la que falleció en accidente de tránsito, llegando a la Lizama, porque al parecer a alta velocidad, se pasó por donde tenían que hacer el cruce, y se estrelló en contravía, contra un camión, y que lamentablemente le causó la muerte, según lo que me informaron, no sé qué tan cierta sea esa información, él era, del capítulo Lama Ocaña, Santiago Albernia, mecánico profesor, y tenía un taller de motocicletas, en el barrio La Rotina, y aquí fue la despedida, que nos envía nuestro amigo Lerín Gutiérrez, de la ciudad de Ocaña, como fue Lerín Gutiérrez, el que está grabando ahí, que aparece en primer plano, con todos los motociclistas, de alto cilindraje, y de bajo cilindraje de Ocaña, que acompañaron al señor Santiago Albernia, hasta su última morada, cuando le dieron el paseo, por las principales calles de Ocaña, precisamente, mostrándole el respeto, y el aprecio, y el valor que tenía, para todos los motociclistas, de la ciudad, de los caros, en Ocaña. El señor Santiago Albernia, era muy aficionado a las motos, aquí fue acompañado, hasta su última morada, por sus compañeros de viaje, y gracias a nuestro amigo, Lerín Gutiérrez, de la ciudad de Ocaña, que fue quien nos envió, este video, sobre las honras funébres, que se cumplieron esta tarde, en la capital, Ocañera. Por esa razón, rogamos al Dios Todopoderoso, que lo tenga en la gloria, porque, partió hacia la eternidad, se nos adelantó, hacia las carreteras del cielo, un gran ser humano, una gran persona, un buen mecánico, pero sobre todo, un amigo. En la óptica ojos 20-20, si necesitas examen visual, es totalmente gratis, además, por tan solo 40 mil pesos, llevas contigo, montura, lente formulado, estuche, paño limpiador, y como si fuera poco, un año de garantía, óptica ojos 20-20, como no somos los únicos, decidimos ser los mejores. Seguimos, y ya saben que óptica ojos 20-20, le tiene a usted las gafas completas, por solo 39 mil 990 pesos, el examen es computarizado, con un autómetra, especialista en el tema, le da las gafas correctas, le hace el diagnóstico correcto, le dicen lo que usted necesita, y sobre todo, va a dar esta temporada escolar, para los niños, y las personas que tienen, estas gafas viejas, porque desde hace 4 o 5 años, todavía no se han hecho, o 2 años, no se han mandado cambiar las lentes, y ya tienen problemas para ver, hay que actualizarlos, para que su vista no se deteriore, por solo 39 mil 990 pesos, cuidar los ojitos, eso es lo mejor. Vamos con noticias, ya saben, no hay que cotizar, hay que llevar, la cotización de otras ópticas, y óptica ojos 20-20, solo hay una, recuerden que, usted debe ver bien, ver bien, ver menos a la familia al menos, vamos con noticias, en Girón, que angustiosos los esfuerzos, que hicieron estos ciudadanos, en esta mueblería, que se quemó en Girón, al parecer fue provocado, por manos criminales, la persona tenía, acomodada una cantidad, de muebles listos, para salir, o para entregar, y en ese momento, alguien pasó, y le metió candela, eso fue lo que dicen, algunos vecinos, y escuchemos los angustiosos momentos, cuando con extintores, con mangueras, con baldes, tratan de apagar las llamas, que acercarse a 5 metros, de esa vaina, le quema la cara. ¡Agua! ¡Agua! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡No quedaría gente ahí adentro! ¡Allí por este lado! ¡Por ese! ¡Dele, dele, dele, que eso ya no pasa nada! ¡Acérquese, mío! ¡Uy, Dios santo! ¡Dios mío! ¡Mi otro extintor! ¿El bombero ahí? ¡No, el bombero! ¡Pero nadie! ¡No, pero no me callan! Lo que es grave esta situación, Dios Todopoderoso, permita que esta persona, sea auxiliada por sus vecinos, con los amigos, hagan una recolenta, porque el hombre quedó con los equipos totalmente destruidos, con las manos cruzadas, su capital de trabajo y las deudas cobrándole, ¡Dios mío! ¡Tenga misericordia a todas esas personas que trabajan y hacen las cosas bien! Saludos para las personas que están compartiendo impacto, pero también para las personas que van a comer a la cazuela de Roger, cazuela deliciosa, ¿en dónde? En la calle 54, carrera 17, B39, ahí diagonal a pasajes, copetral, mejor dicho, una cuadra antes de llegar a San Andresito la Isla, desde el Perpetuo Socorro a San Andresito la Isla, usted baja por la calle 54, ahí diagonal a pasajes, copetral, ¡qué delicia! La cazuela con todo esto, vea, ¿qué es todo esto? Patacón, arroz con coco, granizada, ya sea de maracuyá, de hierbabuena, de naranja, de panela, la que sea, más los platanitos con coscoja de, platanitos en coscoja, perdón, con suero costeño, y esta cazuela de marisco por solo 10 mil pesos, ¡qué delicia! La cazuela de Roger, gracias Laurita, es una gran mujer, Oscar Nicolás Carrero Cañas, también es de la sintonía, gracias mi amigo, fan destacado de impacto, desde el reposo también, Oscar Carrero, voy a saludar primero a los que saludaron, escribiendo desde temprano, a Onosca Carrero, que ya compartí un pacto, a Edgar Agredo Rodríguez, también a Ligia Agredo y al alcalde de Zapatoca, Hernán Agredo, que nos están sintonizando, Eliudo Alvarado, su esposa, sus hijitos, también saludo para, en Zapatoca, para Héctor Gómez Cabarriz, para Alfonso Pineda Quintero, periodistas que están en la sintonía, Juan de Dios Ascencio, buena noche, Dios te guarde siempre, y a todos nuestros, son nuestros deseos, y que, que caos en autopista con esos reductores de velocidad, si tiene razón, que estupidez que pensó así, Oscar Careño, saludos compañeros de, In Colbit, Full Sintonía, bien Oscar, bacano, Nelly Robles, que sigue compartiendo, a mí me importa, es que compartan, Marta Luna, que también está en la sintonía, porque los que más compartan, en la semana se llevan, un almuerzo para dos personas, almuerzo especial, no almuerzo corriente, sino almuerzo especial, con qué lo quiere, con cabro, con lo que quiera, delicioso, con pescado, como quiera, Nelly Robles, Marta Luna, Martín Luna, también está en la sintonía, Jensen Luna, en Sincromotos, La Rosita, donde yo voy a sincronizar la moto, y los carros, los inyectores, Freddy Márquez Amaya, desde Ocaña, hombre, el patrullero de impacto, que fue destacado, gracias Alberto Jaimes, que también está en sintonía, Full Sintonía, mi amigo Albertico, bendiciones, Miguel Orlando Niño, desde la nube de Victoria, hoy voy por el almuerzo, ah, qué bien, macano, pero no lo he visto compartiendo, casi, John Jairo Cala León, Full Sintonía, desde Quirón, para su hijo, Dubán Cala, que está cumpliendo, un añito más de vida, que el Dios Todopoderoso, lo siga bendiciendo, está en Simacota, en Simacota, Santander, el niño, el hijo, perdón, Dubán, y el hijo de John Jairo Cala León, que lo felicita, porque es un buen hijo, de parte de ese gran padre, para John Freddy Sánchez, José, qué hacemos con los alcahuetas, con los derechos humanos, sí es cierto, es cierto que los papás ahora no pueden corregir, porque le caen los derechos humanos, Maldomero Calderón, está en la sintonía, José Jesús Martínez, el hombre de Centro Abastos, saludo motero, oiga, tenemos que ir, ah, que dice, tengo una demanda por violencia intrafamiliar, que justicia, seguro le requintó las, o llamó a cuentas a un hijo discorriado por ahí, tená, no José, yo lo entiendo hermano, porque ahí, inclusive a mí, una vez mi hermanita, una hermanita, le dio por ahí, por levantarle la voz a mi mamá, y yo, pá, le puse la mano en la boca, a mi mamá la respeta, ah, pues la niña, mi hermanita, cuando eso estaba niña, me demandó por violencia intrafamiliar a mí, casi me meten al pote por eso, Yolanda Mantilla Queñones, José Robinson, Uribe Álvarez, mil bendiciones, buen programa, Estela Reyes, Olga Lucía Peñalosa Rodríguez, mil bendiciones, también, Rosibel Rodríguez Marín, Dora María Rojas, José, José NBA Noche, y felicitaciones nuevamente, por tal excelente trabajo, amén, Ronald Sánchez, María Plata, que también está en la sintonía, excelente noticiero, también Ronald Sánchez, saludo a su tío, Julio César Colmenares, oh, Julio César, feliz cumpleaños hermano, que Dios lo bendiga, de parte de Ronald Sánchez, también, saludo para Carlos Ranquel, Carlitos, ¿cómo va mi amigo? el mismo, José, le está dando el mismo chocolate, que da, sí, sí, es cierto, Ronald Sánchez, a su primo David Cardona, que también está en la sintonía, también, saludo para Freddy Marquez, Amaña, de Nocaña, ya los abogamos, para Edwin Ortiz, que también nos está sintonizando, a Sacha Pulín, Carlos Aguilar, y a Oscar Carreño, Oscar Iván Pachón Blanco, José, en el Hospital Universitario de Santander, full sintonía, que había bendiciones, para los enfermeros, para los médicos, las enfermeras, los camilleros, personal administrativo, Carzón Almendrales, uy, José, qué fastidio, todos los días, mañana y noche, no aguantamos, que con esa ambulancia, el señor, el gobernador, y el señor alcalde, justo con tanta contaminación auditiva, sí, qué fastidio, ¿no? Ronald Sánchez, para su mamita, doña Doris Colmenales, y Alejandro Sánchez, que está en la sintonía, Carzón Almendrales, ya basta de tanta ambulancia, Ronald Sánchez también, Jaime Pimiento, bueno, todos los que están sintonizándonos, a esta hora, vamos con más noticias, los que más comparten impacto, son los que se llevan el almuerzo, esta noticia, es en Salamina, en la vía Pácora, departamento de Caldas, qué fue lo que ocurrió, mire, este bus, se fue a un abismo, cinco personas resultaron muertas, y quince personas resultaron heridas, en la curva de San Lorenzo, en la vereda del Rugano, cuando al parecer, el bus, pues, salió de la curva, no se sabe si fue por mal estado de la vía, o por alta velocidad, las víctimas mortales, de este siniestro, fueron identificadas, como a María Olga Ramírez, José Franco Valencia, Neida Naranjo Vázquez, de 56 años, Lucrecia Ortiz Cala, y una quinta persona, que aún no ha sido identificada, las autoridades de Caldas, han informado, que las causas del accidente, están por determinar, porque todavía trabajan, en el sitio del accidente, para determinarlas, los heridos, José Robinson, Mora Buitrago, Rubiela Sánchez Gallego, Rodrigo Grisales Henao, John Jairo Zuloaga Escobar, Blanca Grisales, Jairo Andrés González, Julián Alberto Arias, Edwin Úsuga, John Edwin Echeverry, María Antonia González, Yaneth Buitrago, Giselle Osorio, Luceria Ortiz, Julián Andrés Arias, son las personas, que resultaron lesionadas, en ese accidente de tránsito, ahora vamos a mostrarles, esta noticia, tenaz, estoy mamado, estoy aburrido, de que algunos camioneros, abusan, porque tienen un carro grande, subiendo, hombre, se meten en contravía, y le invaden el carril contrario, todo para adelantar, otra tractomula, y en plena curva, vea, como está la neblina, casi no se ve, y estos degenerados, mire, una mula, intentando adelantar a otra, y vea, como quedaron, para no pegarse, y para no ir al abismo, la otra mula, y esta mula, para no quedar encunetada, quedaron pegados allí, grave, ahí tuvieron casi a la gente, una hora, y en esa hora, no apareció la policía de tránsito, para sancionar, a estos miserables, que ponen en riesgo, la vida de otros actores viales, tanto conductores de motos, como carros, ciclistas, y conductores de camiones, automóviles, vea, este es el desgraciado, que estaba haciendo eso, adelantando cuando la otra mula, se abrió, y la otra mula también, no, vamos con más noticias, noticias que son en, Ocaña, ah no, perdón, perdón, en Bogotá, ah, pero no, primero vamos a invitarlos a ustedes, para que asistan, a las clases, a estudiar, a las unidades técnicas del oriente, para que estudie seguridad ocupacional, las carreras técnicas, contabilidad y finanzas, para que estudie mercado y venta, diga que va a ser parte de impacto, que ahí detrás de la vivienda, la González Valencia con 27, a usted le dan, plazo para que pague la matrícula, para que pague el semestre, además cuando termine la carrera, cuando termine el primer semestre, a los seis meses ya le consiguen el trabajo, es trabajo tipo SENA, que dan allí, o estudio tipo SENA, que dan en las unidades técnicas del oriente, que va a ser parte de impacto, ahora sí, en Bogotá, este es el momento exacto, cuando una mujer quedó herida, tenemos el momento de la explosión, es que lo que me interesa es el video de la explosión, ¿no está? Bueno, entonces no pasemos a esa noticia, vemos la exacta, cuando hubo una acumulación de gases, produjo una explosión en una vivienda, y la destruyó prácticamente, una mujer resultó gravemente herida, ahora veamos esta noticia, esta ñerita, entre la matacha, o sea, entre la vagina, y entre el recto, llevaba clorhidrato de cocaína, llevaba marihuana, la quería meter a la cárcel, porque allá la pagan a buen precio, y ya tenía los ratas que se la vendían allá mismo, ella simplemente iba a llevar todo eso, vea, y uno dice, oiga, ¿por dónde le cabe toda esa vaina? vea, prácticamente un condón gruesote, lleno de marihuana, y otros dos paqueticos, que llevaba entre las pechugas, debajo del brasier, y la cocaína, que también llevaba para ser distribuida, allá dentro de la cárcel, pues la capturó la guardia del imperio, o la guardia del imperio, informó a la policía judicial, a la SIJIM, que la SIJIM, que inmediatamente le produjo la captura, le leyó los derechos de capturado, por violación, a la ley 30, donde tendrán que pagar en una pera, entre 8 y 14 años de cárcel, dependiendo la cantidad de droga que llevaba, ¿no? En la óptica ojos 20-20, si necesitas examen visual, es totalmente gratis, además por tan solo 40 mil pesos, llevas contigo, montura, lente formulado, estuche, paño limpiador, y como si fuera poco, un año de garantía, óptica ojos 20-20, como no somos los únicos, decidimos ser los mejores. Ronald Sánchez y Sandra Cardona, están en la sintonía, saludo motero, y a más televidentes, están con nosotros, Oscar Carrero, que dice sí, al patrocinio al parrillero, Yolanda Herrera, Sarmiento José, me bloquearon el Facebook el viernes, por compartir mucho, y hasta el 31 de enero, me lo desbloquean, pues la recomendación, para que no le bloqueen el Facebook, señora Yolanda, es lo siguiente, y me alegra que haya ido, todavía no he ido por el almuerzo, ¿qué pasó? Tienen que ir por el almuerzo, en el restaurante, mi viejo sazón, mi amigo Jair Andrés Falcón, allá en la caja, tiene el nombre suyo, y las personas que más compartan, esta semana, Carlito me va a decir, quiénes son, y van a tener un almuerzo, la persona que más comparta, que más comparta, entre toda una competencia, que más comparta, este noticiero, bueno, ¿qué me decía? Ah, pues entonces, usted comparte, va de los grupos, y comparte cada cinco segundos, comparte una vez, uno, y cuenta, uno, dos, tres, cuatro, cinco, pero despacio, y vuelve a dar el otro, para que no le bloqueen el Facebook, así, bueno, muchas gracias doña Yolanda, pues esperamos que se lo desbloquee rápido, Olga Lucía Rey, también está en la sintonía, que me felicite, que me sea bendición, eso es lo que yo necesito, Luz Bin Díaz, saludos, desde la Reserva de Inmaculada 2, que bien mi hermano, saludo a Motero, Luz Bin Díaz, estoy mirando por televisión, y por Facebook, así me gusta, que comparta, y si Dios lo bendiga, José, también, Lucía Duarte, Ronald Sánchez, Estela González, Humberto Vázquez, que está siempre en la sintonía, Oscar Carrero, saludo Motero, mi hermano, María Tamí, que le gusta mucho el noticiero y la programación, Edwin Oz, en sintonía del mejor programa de los motociclistas, también, Humberto Vázquez, que siguen compartiendo y que no se lo pierde, Edwin Oz, que dice, para Jaime Chapulín, Carlos Aguilar, Oscar Careño, desde Incolbit, que están sintonizando, los bacanos, a mi amigo, Alberto Hernández, satélite, que también nos está sintonizando, Ronaldo Sánchez, y todos los que están compartiendo mil y mil bendiciones, para todos ellos, vamos con noticias, te una, esta noticia, es en Bucaramanga, señor general, Luis Ernesto García, ¿cómo fue la narcoencomienda, que la perrita Shaza, una perrita antinarcóticos, fue la que detectó la droga, que estaban en una empresa de envíos? Durante el fin de semana, tuvimos una incautación importante, de más de 100 kilos de marihuana prensada, esta marihuana, ha sido enviada por encomienda, tenemos unos controles específicos, sobre las empresas, y con una información muy puntual, inclusive que nos ha dado, unos resultados importantes, en la ciudad de Cúcuta, lo que indica, que la policía nacional, viene trabajando, incansablemente, para contrarrestar este flagelo, y evitar que nuestros jóvenes, consuman más estupefacientes, en las calles, la participación de nuestro canino, fue importante, nosotros tenemos cada día, fortalecimiento de nuestros guías, de nuestros perros, que se dedican, a la inspección de equipajes, y gracias, al olfato, y a la técnica, que emplean nuestros guías, eléctricas, aparentemente, eran dos plantas eléctricas, pero plantas eléctricas, no eran nada, sino era llena de marihuana, como un berraco, el ingenio, pero la policía, también está pilosa, y tiene los perritos, además, vamos con otras noticias, noticias, vamos con tres noticias, seguidas de una vez, Carlitos Bedoya, que está pendiente, porque tenemos más información, en Bogotá, nueve ratas, capturó la policía, tenían armas de fuego, ah no, perdón, esta no es, esta cuál es, ah no, esta es la del menor de edad, o no, esta es la del menor de edad, cuál es esa Carlitos, pero no, no vamos en la 17, ah sí, 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 vamos en la, íbamos en la, en la 16, pero bueno, pasemos a esa 17, he estado en Cali, la policía capturó, a este sicario, de 16 años, tenía, había matado 20 personas, estaba en, en, en sindicado, de 20 asesinatos, 20 sicariatos, 16 años, separadito, y en operativos en el oriente de la ciudad, deberá responder por el delito de homicidio, agravado, fábrica y, cómo es si, fabricación y porte de estupefacientes, este negrito era tremenda rata, tremendo criminal, 20 personas había asesinado este sujeto, mañana vamos a tener declaraciones del general Vázquez sobre esta captura, pero vamos con otra noticia, ahora sí tenemos la, la siguiente, la de Bogotá, los nueve ratas que fueron capturados, nueve ratas que con armas, con estos dos revólveres, estaban en un taxi con toda esta cantidad de munición, una persona le pareció sospechoso, que los vecinos de la calle 55 con carrera 71B, le informaron a la policía que había un vehículo sospechoso, un taxi que se movía de forma extraña y en cuyo interior se encontraban varias personas, cuando los policías fueron a revisar la situación confirmaron que en un vehículo tipo taxi, había varias personas y quienes estaban al lado también intentaron huir apenas llegó la policía, así fue como se activaron los cuadrantes de la zona, se puso en marcha el plan cantado y se logró interceptar y identificar a nueve personas, ocho hombres y una mujer, todos estos ratas se les encontró un arma de fuego, munición calibre 556 para fusil y calibre 38 y 32 para revólver, se pudo realizar la captura de 10 personas y la captación de todos los elementos hallados, así como el taxi en los que se movilizaban, los capturados pretendían realizar varios hurtos, principalmente a residencias, dos de las personas capturadas tenían antecedentes por hurto calificado agravado, eran ya las tremendas ratas, y también pues fueron entregados a la autoridad competente quien el juez lo mandó a la cárcel por varios delitos. Terminamos ya con nuestros amigos que están con nosotros siempre, no olviden que las cámaras de seguridad, alarma de la CED, usted las puede conseguir en el tercer piso del centro comercial Bucacentro, cámaras y alarmas para la seguridad de su empresa, de su negocio, modernos equipos, cámaras de alta definición que cogen hasta el nombre de la hebilla, de la correa que lleva puesta, o el nombre de la marca del bolso que lleva la señora, o las ladrones, mejor dicho, cámaras de seguridad, alarma de la CED, tercer piso del centro comercial Bucacentro, saludos para Felipe Zuluaga y su esposa y sus hijitos, ahí al frente de la CED cámaras y alarmas, también para Checho, Sergio Santos, del segundo piso de Bucacentro, donde reparan los celulares que me arreglan los celulares a mí, y lo mismo Carlitos Ramírez, y sus hijos, su esposa también está en la sintonía, bueno, todos los amigos de Bucacentro que están sintonizando. Vamos con noticias, noticias que son en Florida Blanca, siguen las críticas por los reductores de velocidad, en el anillo vial, carajo, entre Florida Blanca y Girón, recuerdan ustedes que apenas usted sale de la bomba de la autopista de Florida Blanca, o del puente este, hay unos reductores de velocidad, pues mire esos reductores de velocidad, los trancones que están causando, ¿por qué? porque cuando hay algunos conductores que frenan para no comerse el reductor, entonces hay otros que van a alta velocidad, y tenga, le pegan por detrás, y se forma, que trancon, hay reducción de velocidad por los reductores, pues ahora también reduce la velocidad, o la movilidad, por los choques, por los accidentes, que adriamente se presentan. Escuchemos aquí lo que dice este ciudadano desde el comienzo. Mire señores, buenas tardes, si ve, la obra maestra, acá en los reductores de Natura, anillo vial, una carretera nacional, mire vea, un domingo, siendo las, 1 y 36 de la tarde, estamos, mire, en un trancon, en un M22, que es imposible que vamos, 0 sobre 10, vea, la movilidad, esos son onogenios. Buenas tardes. Bueno, muy bien, y esperamos que el alcalde de Florida Blanca, que fue director de tránsito, y que sabe un poco de movilidad, junto con Fernando Jerez, el, ¿cómo es el jefe de, o el comandante operativo de tránsito? Pues hagan algo con este tema, porque esta es una vía nacional, y con reductores de velocidad, eso da como vergüenza, eso no pasa, lo que deben es colocar, policías que sancionen, y colocar unas pistolas habilitadas, cámaras de fotomulta, para los que abusen de la velocidad, en ese sector, pero eso así no debe ser, Belcy, Donelia Reyes, que está en la sintonía, se quedaron sin ramo a los burros, Yolanda Herrera Sarmiento, gracias por el noticiero, cuñadita, me dice aquí, quien sabe, Rodrigo Ardira, vamos 2 a 1, ganando Colombia, Lucia Yanet Muñoz, desde Colorado, y está en la sintonía, bueno, Carlos Bedoya, estuvo en el control master de misión, Daniel Felipe Alvarado Velásquez, en las redes sociales, la señora de Carlos Bedoya, también estuvo en las redes sociales, Nelson Becerra, estuvo también, Julián Pacheco, el hombre de Dios, de la iglesia, del movimiento misionero mundial, Yair Coronado de la Cumbre, que también está en la sintonía, está compartiendo, muchas gracias, muchas bendiciones, y para todas las personas que comparten, compartan, sigan compartiendo, no importa que se haya acabado el noticiero, porque los que más compartan, en más grupos, esta transmisión, son los que se les suma, de la semana, quienes más han compartido, y los que van a ir a almorzar gratis, por cuenta de impacto, y de mi restaurante, y de mi viejo sazón, muchas bendiciones, en el nombre del Señor Jesucristo, que descansen, que Dios les dé, mucha salud, mucha prosperidad, y que mañana sea un día bendecido para todos, saludos moteros, dos al pecho y uno arriba, chao. Aquí termina, Impacto, el magazine de la familia, y el transporte, Impacto, donde usted, es el protagonista, director, José Velázquez Pereira.